importancia, si ganaste o no ganaste, ¿no? Queda todo corrido. Bueno, siete de la tarde, cuatro minutos. Le pido disculpas a Daniel Eduardo Martínez, que seguramente tiene cosas más interesantes para comentar con nosotros. Es el director de la Universidad de La Batanza, a donde hoy estuvo Macri. Daniel, ¿cómo estás? Soy Ari Paluch, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ari, y bueno, encantado de poder compartir este momento con ustedes. Por favor. Bueno, ¿hace cuánto que sos el rector, ni más ni menos, de la Universidad Nacional de La Matanza? Hace el año 2001, o sea, vendría a ser una especie de rector más antiguo que hay, nada. Hay otro más que yo, pero bueno, son bastantes años que estoy ejerciendo de rector, pero bueno, un cargo que a mí me entusiasma, me gusta, y luego con mucho gusto. Y pudiste, independientemente, porque del 2001 para acá hubo unos vaivenes políticos impresionantes, independientemente o más allá de estos cambios, pudiste seguir a cargo de la universidad y pudiste prescindir de las presiones políticas. Bueno, una de las cosas que tiene la autonomía universitaria es la posibilidad de defenderse que tiene la universidad frente a contingencias externas. La verdad que en determinada época no la pasé bien, te puedo asegurar que no lo pasé bien, y nada, ya pasó, empezamos otra etapa, y hay que mirar para adelante. Ajá. No lo pasaste bien porque había quienes querían que te alinearas, digamos. Exactamente, exactamente. O sea, hay que, hay determinadas cosas donde uno, mira, una de las cosas que uno aprende en la universidad es a respetar el disenso, a respetar que el otro puede pensar distinto de nosotros. Y el hecho de que respetar que el otro piense distinto es la base de la república, es la base de la democracia. Bueno, por eso estamos con los problemas que estamos hoy, nos está costando, ¿no? Esto de los monólogos paralelos que no significan un diálogo es cotidiano, ¿no? Sí, sí, lamentablemente la gente a veces, los comentarios que surgen parece que es amigo, enemigo, y que intento que no tiene que ser así. Y en el día de hoy, ¿por qué razón fue Macri a la universidad? Contanos. Bueno, el día de hoy vino Macri a inaugurar un polo tecnológico, es el primer polo tecnológico de la industria del software que se inaugura en una universidad pública, y tiene por fin mezclar o juntar a los empresarios vinculados a la industria del software, a la universidad, a los profesores y a los estudiantes, que van a trabajar en función de las necesidades que fijan los empresarios. O sea, la industria del software genera o requiere mucha solución de problemas a muchos temas vinculados allá de tecnología. Entonces, en vez de desplazarse hacia una empresa, hacia una fábrica, van a poder trabajar en la universidad, cobrar un sueldo, y en el caso de que la solución sea única en el mercado, o sea, sea una solución nueva, encima van a cobrar una adicional por esta nueva solución que se está aplicando. La Universidad Nacional de La Matanza es una universidad nacional. O sea, si yo quiero estudiar, lo pago. Es una universidad pública y gratuita. La Universidad de La Matanza es una universidad pública, gratuita, y que en la actividad cuenta con más de 60 carreras de grado y por grado, y que ocurre en más de 55.000 estudiantes. Es la novena universidad de país en tamaño de estudiantes, ¿no? Es correcto. Y tienen un sistema de ingreso como, por ejemplo, la UBA con el ciclo básico. ¿Cómo se hace? Si yo termino el colegio secundario, por ejemplo, y quiero estudiar en la Universidad Nacional de La Matanza. Es muy buena pregunta. Yo siempre hago muy buenas preguntas, ¿no? Un gran periodista. Decime, Dani, a ver cómo es el ingreso. El tema, sí. El CBC o ciclo básico, como tiene la UBA, tiene de un año. Nosotros tenemos tres meses, nada más. Porque entendemos que en tres meses podemos determinar cuestiones donde podemos valorar si el chico está capacitado o no para afrontar una carrera universitaria. En tres meses se le da la nota e ingresa a la universidad. Supongamos que no tiene esa posibilidad, que no ingresa. Se lo remite al departamento de pedagogía. En pedagogía se lo hace a usted vocacional y ocupacional. Y le dice si eligió bien la carrera, si no eligió bien la carrera, si tiene que cambiar de universidad. Y durante un año se lo va siguiendo en esta nueva posibilidad que se da de a lo mejor afrontar una carrera distinta. ¿Y ustedes qué nivel de deserción tienen comparado con otras facultades? Por cada 100 chicos que van a entrar, Dios mediante, a cursar en el 2018, ¿cuál es la tendencia? ¿Cuántos se van a recibir? Bueno, ratifico lo anterior. Es que yo soy un gran periodista. En realidad me las escriben a mí las preguntas. Te lo digo de esta forma. Muchas gracias, Daniel. A ver. El sistema público de cada 100 chicos que ingresan se reciben 22. O sea, el sistema público es eso. De 100, 22. El sistema privado de cada 100 chicos que ingresan se recibe 37. En nuestra universidad de cada 100 chicos que ingresan se reciben 55. Ah, bueno, muy bien. Mucho más. Pero no porque sea fácil. ¿A qué lo atribuís? ¿A qué lo atribuís? Tenemos un sistema de tutorías que vamos siguiendo a los chicos que a lo mejor tienen más dificultades. Tenemos docentes que dan clases de apoyo. Pero tenemos asistencia académica en determinados puntos que entendemos que son vulnerables. O sea, si lo miramos desde el punto de vista que a lo mejor puedo utilizar una palabra que a veces se utiliza en el ámbito profesional de los psicólogos, tratamos de ser una universidad de contención. Entonces, tratamos de colaborar con aquellos chicos que se retrasan en la carrera. ¿Ustedes creen que es algo, es un imponderable, es un fracaso que hay que evitar que el chico abandone? Si tiene que abandonar, que abandona. Pero si pueden hacer lo imposible para que pueda continuar, trabajan en eso. Nosotros tratamos de trabajar sobre los temas que al chico le causan una problemática del abandono. Así que en primero y segundo año, primero y segundo año, solamente está el 15% de exerción. El 85% continúa la carrera. Y creo que esto es un poco la clave. El esfuerzo lo hacemos en los primeros años. Después ya el chico hacia adelante se van causando solo. ¿Qué pasa con el tema de la militancia? Hay algunas universidades donde el nivel de militancia es tan alto que es llamativo y no está mal militar, pero digo que pareciera que casi es un excursion en la facultad. Me imagino que en la Universidad Nacional de La Matanza habrá quienes van a estudiar y militan, van a militar exclusivamente y van a estudiar exclusivamente. ¿Cómo se da el mix? Y me imagino que en algunas carreras más vinculadas con sociales y demás habrá un nivel más alto de participación política y en otros tal vez no tan alto. Es correcto. O sea, dada la carrera en la cual uno se nota, la participación en la militancia política es mucho más intensa, mucho más comprometida. Pero nosotros tratamos de ser objetivos. Nosotros lo que queremos es la mejor educación. A ningún profesor, a ningún profesor, a ningún funcionario, ni a ningún empleado cuando no entra a la universidad se le pregunta cuál es su pensamiento político. Su compromiso tiene que ser con una buena educación. Después la militancia la pueden dejar los chicos. Nosotros lo que decimos es que a veces cuando trabajamos en los procesos educativos o en una institución educativa, meter la ideología por delante a veces no tiene buenos resultados. No llegamos a buen puerto. Nosotros tenemos que tratar de tener como horizonte una educación de calidad, una educación que le sirva a la gente, una educación que le sirva al individuo. ¿El municipio de La Matanza tiene algo que ver con la universidad? No. No, absolutamente no. No tiene nada que ver. Nada que ver. ¿Y la universidad se financia con fondos que pone La Nación? La universidad se financia con los fondos que a cada fin de año el Congreso determina para cada universidad. Vos dijiste en el día de hoy que podrían tener 750 empleados pero tienen 500 y con ese ahorro están haciendo cosas como las que hicieron hoy, por ejemplo, con Macri. Por supuesto. O sea, nosotros podríamos tener 750 empleados. Tenemos 200, 250, perdón. Sí, 250. 200 empleados menos y eso nos ayuda a juntar fondos para poder, por ejemplo, construir este polo tecnológico que lo ha hecho la universidad sin necesidad requerida de otras fuentes. ¿Cuántas sedes tiene la universidad? Porque tener 60 carreras, ¿cuántos docentes hay en total? En docentes en total hay aproximadamente alrededor de 3.800 docentes. Vos sabés que ya no tenés por qué conocer a todos los... Bueno, entonces tenés 3.800 docentes, 550 empleados y un presupuesto 2017 de cuántos millones de pesos tuvo la universidad. A ver, estoy confundido con el presupuesto de este año. Sí, pero más o menos. Alrededor de 1.370 millones de pesos. ¿Me repetís cuánto? ¿1.000 cuánto? 1.370 millones de pesos. ¿Y cuántos egresados por año aproximadamente? ¿Este año cuántos van a egresar en total? La verdad que, bueno, está buena la pregunta que no tengo respuesta. Está bien, está bien. No lo tengo presente porque tendría que hacer la sumatoria y nosotros... Está bien, igual me dijiste que tienen 55.000 alumnos, así que... Sí, más de 55.000 alumnos. Qué bárbaro. Y más de 60 carreras de grado. Y me dijiste cuántas sedes, disculpame que no te escuché. No, las sedes tenemos una que está en La Matanza y tenemos otra sede que está en Capital, que ahí es donde generalmente se dictan casi todos los posgrados. Está bien. Bueno, yo quiero mencionar esto porque alguna vez lo hablé con Alberto Pierri, Nobleza Obliga, es el dueño de esta radio y él fue en su momento una persona que hizo un gran aporte para su universidad y me parece que no me gusta chupar en las medias a nadie, pero lo que corresponde, corresponde. Por eso lo digo. Fue el principal aporte y te digo por qué. El 29 de septiembre de 1989, él fue el que presentó el proyecto de ley y lo empujó en la cámara para que pueda salir. Y esa es la realidad que muchos chicos que a lo mejor no podían venir a estudiar a Capital y que tardaban entre dos y tres horas de viaje, hoy podían estudiar. Si esa universidad no estuviera, hoy no podrían estar estudiando. Te mando un gran abrazo, Daniel, y que funcione bien este polio que han inaugurado hoy y que por muchos años más puedan dar educación de excelencia. Muy amable, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias a este tiempo por explicar a la sociedad cuáles son las cosas que estamos haciendo en nuestra universidad. Un millón de gracias. Adiós, querido. Daniel Eduardo Martínez, rector de la Universidad de La Matanza. Vamos a hacer una, como diría mi amigo Valentina, vamos a hacer una tanda, ¿eh? A la vuelta, ¿de qué va a hablar? Del famoso me gusta que puso Neymar a una foto. ¿De quién? Muy bien. No me hablés de fútbol, dicen los italianos que estamos afuera de la Copa del Mundo. Andrea, antes de la tanda, dos mensajes. Pablo, dicen Arrua Exprimidores, soy egresado de la Universidad de La Matanza, excelente institución y forman profesionales de calidad. Qué bueno, qué bueno. Y one more. Otra egresada de la Universidad de La Matanza, orgullosa de la institución y su rector Daniel Martínez, mi reconocimiento a la institución y cuerpos académicos y docentes impecables. Soy egresada 2014, contadora pública, Noelia. Muy bien, y con qué orgullo que hablan de su facultad, ¿eh? Bueno, hoy fue uno de los episodios que más nos conmovió, la carta de despedida de la mamá de Abril Bogado. Te quedó tanto camino por recorrer, dice, una parte de la misiva. Laura, la mamá de Abril, la chica de 12 años que murió cuando hace nueve días... La mamá de Abril, la chica de 12 años que murió cuando hace nueve días...